Desde Feliz Navidad les deseamos felices... Jefe, es desde Objetivo Castilla-La Mancha Vale, vale, desde Objetivo les deseamos... Y dale, que es Objetivo Castilla-La Mancha, Objetivo Castilla-La Mancha Pero eso que es... Otra vez, un periódico digital donde están todas las noticias de la región, sociales cercanas y donde todos se pueden... Desde Objetivo Castilla-La Mancha, y en nombre de todo su equipo, les deseamos un feliz y próspero año nuevo Feliz y próspero año nuevo, Objetivo Castilla-La Mancha